NOS PIDEN QUE ACEPTEMOS A ESTOS REFUGIADOS, PORQUE ESTÁN EN UNA SITUACIÓN MUY COMPLICADA, Y, SIN EMBARGO, PARECE QUE NADIE QUIERE VER QUE DENTRO DE ESAS MAREAS DE REFUGIADOS SE CUELAN MUCHOS TERRORISTAS. Lo que hay que hacer es resular y confesar un poquito. Las gerencias no van a ningún lado. Somos los europeos los que tenemos que pagar con los atentados, ¿no? No, para nada, pero es que tenemos que hacer de manera inteligente entonces. Inteligente es traer aquí a terroristas infiltrados entre refugiados. Militantes podemos decir que tenemos entre 50 a 100. Colaboradores, simpatizantes, muchos más. Nosotros no tenemos una ideología detrás porque la tenemos de frente. Nuestra ideología es luchar por la justicia social de nuestro pueblo, lo que es España y del cual estamos orgullosos. Para nosotros España no es solo una bandera. Es muy polémico, no todo esto que se dice de que solo ayudamos españoles. Efectivamente, solo ayudamos españoles, pero es que lo que nadie se fija es la cantidad de ONGs que solo ayudan inmigrantes por el hecho de serlo. Creo que es evidente y de sentido común que una persona por tener una nacionalidad concreta porque se le otorga un papel administrativo no le da la plena consideración de español. Bueno, Ángela y Kirina han empezó a trabajar. Entonces, con lo que va ganando, ha decidido compraros un jamón y qué servicio. España ahora mismo no es una democracia, por supuesto. Está completamente secuestrada por la Unión Europea y por las clases políticas, esto que Podemos antes llamaba casta y a la cual se ha unido. Por defecto, el aceite de tomate y... ¡Suscríbete al canal!